Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Saludo vital, saludo cordial a todo el Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Hemos venido recuperándonos, gracias a Dios, del contagio del COVID-19. Gracias a todos por su solidaridad y sus oraciones. Pues bien, en esta oportunidad quiero referirme a la Directiva Ministerial 05, expedida por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 17 de junio. Pero de igual manera, a la circular 0042, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, también expedida el 17 de junio. Pues la Directiva Ministerial, lo primero que hay que decir es que rechazamos esa directiva porque confirma lo que ya temíamos. No solo delega todas las responsabilidades de la presencialidad a las entidades territoriales y comunidades educativas, con lo cual pretende no adecuar, ni garantizar, ni verificar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas. Además, promueve la persecución contra los docentes del país. Nuevamente, este gobierno se caracteriza por preferir la coerción antes que el diálogo y el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno pretende legalizar el regreso a la presencialidad 100% basándose en el índice de resiliencia epidemiológica municipal de la que trata la resolución 777. 7, vacunación, cero prevalencia, capacidad del sistema de salud. Sumado a ello, la ministra emplea una narrativa intimidante para imponer las disposiciones del gobierno contra el magisterio colombiano. La directiva 05 refiere cuando dice So pena de no recibir el salario por los días no laborado de manera presencial sin justificación alguna e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes. Tanto con la resolución 77 como la directiva ministerial 05, el gobierno arremete de manera brutal contra la vida de las comunidades educativas. Sobre la circular 042, concretamente expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Bahía del Parque, tenemos que decir, ante la insistencia del ente certificado municipal en educación para volver a la presencialidad, exigimos condiciones ciertas en infraestructura e inversión de recursos que posibiliten el cumplimiento de unos protocolos de bioseguridad que hagan honor a su nombre, ya que no se puede esconder que hasta ahora las intervenciones en estos frentes son insuficientes. Hacemos público que no es cierto que existan las condiciones en todas las instituciones del municipio de Bahía del Parque y del Cesar para iniciar en la presencialidad de manera segura. Insistimos en que el haberse vacunado al cuerpo docente es un avance, pero no es suficiente al dejar expuesto a los demás actores como familiares, cuidadores y tutores a su suerte. Es responsabilidad del Estado colombiano brindar un mínimo de condiciones que permita mantener un índice bajo de contagio en estos sectores para no asumir riesgos lamentables de contagios con el COVID-19 y posibles fallecimientos que puedan sobrevenir. A DUCESAR orienta a los docentes y directivos docentes a continuar en las actividades académicas y pedagógicas virtuales inherentes al cargo y darle continuidad al calendario escolar vigente. Bajo esta realidad, A DUCESAR estará atenta a las decisiones u orientaciones de nuestra organización rectora FECODE, que se encuentra negociando con el Gobierno Nacional y uno de los puntos prioritarios es el retorno a clases presenciales, siempre y cuando hayan las condiciones de bioseguridad y de sanidad y también se exigirá la erogatoria de la resolución 7-7 y la directiva ministerial 0-5. Estaremos atentos, compañeros, y estén atentos a los canales de A DUCESAR y FECODE. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A DUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A DUCESAR Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a todos y todas del Departamento de CESAR. Esta semana, en la Central Unitaria de Trabajadores, conjuntamente con las demás centrales, se ha tomado una decisión que creemos está en la vía correcta. En la medida en que las movilizaciones venían disminuyendo y además había un alto contagio del coronavirus a nivel nacional, creemos que una pausa en el camino nos permite reagruparnos, tomar fuerza y no significa que el paro ha culminado. Al contrario, muchas de las movilizaciones continúan en las calles. Los jóvenes y demás sectores populares se vienen movilizando en cada uno de los rincones del país. Lo que creemos nosotros es que había que hacer este paro para tomar fuerza. Eso significa entonces que se continúan las actividades periódicamente. Lo que hemos dejado de hacer en este caso son las movilizaciones de los miércoles para hacer un plan de acción que permita movilizarlo cuando se convoque por parte del Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro. El próximo 20 de junio haremos nuevamente marchas con actores y aspectos de tipo cultural. Y el día 20 de julio nuevamente saldremos a las calles y a movilizarnos para exigir al Congreso de la República que apruebe los proyectos de ley que van a ser, en este caso particular, radicados por parte de algunos congresistas que son de los sectores alternativos y que por supuesto nos permitirá que el Comité Nacional de Paro se fortalezca. Eso entonces le decimos a la población que continuamos con la lucha, continuamos con los aspectos importantes y creemos que este es un paro el cual logró cosas importantes como tumbar la reforma tributaria, hundir la reforma a la salud, permitió que estiviamente el gobierno sacara algunos aspectos relacionados con la matrícula cero, permitió mostrar que el país está indignado, que la población indudablemente viene acosada, no solamente con la pandemia, sino también con las necesidades, con el hambre. Mucha gente si desayuna no almuerza y si almuerza no come por la tarde. Esto significa entonces que la juventud y la población colombiana debe continuar con la lucha hasta que conquistemos que este país en realidad hay un cambio verdadero, hay una transformación que los colombianos y colombianas vivan dignamente. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Nuevamente desde la seguridad que nos brindan nuestros hogares, les vuelvo a saludar compañeros y compañeras, desde aquí del programa Aducesar Somos Todos. Hoy quiero compartir nuevamente algunos aspectos relacionados con la vida nacional, con ustedes y en ese sentido, pues decirles que hoy la ministra de Educación nos llama a la presencialidad y nos conmina prácticamente aún sin terminar el proceso de vacunación. Hay maestros que están vacunados con las dos dosis, no han completado el tiempo de inmunidad, hay maestros que solo llevan una dosis, hay maestros que aún no llevan ninguna dosis y adicional a esto, pues nos preguntamos cómo será la situación relacionada con la vacunación para los padres de familia y estudiantes. En este sentido, pues nosotros seguimos diciendo que vamos a volver a las clases, pero antes de volver a las clases vamos a hacer una inspección o debemos hacer una inspección de las instituciones educativas en cuestiones de procesos de bioseguridad y en cuestiones de planta física para ver si dignamente tiene todos los procesos acabados relacionados con la dignificación de los espacios dentro de las instituciones educativas. Volveremos así, estaremos levantando documentos para hacer este proceso de la manera más real, más fehaciente y volver a las clases porque eso es lo que necesitamos y queremos. Hay estudiantes que no podrían volver a las clases, igual docentes a las clases presenciales y ya se buscarán alternativas en el proceso de virtualidad para ser estos estudiantes, suponemos nosotros desde la dirección de las instituciones educativas. Más allá de esto, compañeros y compañeras, pues vemos que la ministra tiene un correr desesperado para volver a la presencialidad porque dice que nosotros estamos engañando a los estudiantes. pues nosotros no nos inventamos esta pandemia, nosotros no nos inventamos esta enfermedad, nosotros simplemente acatamos un llamado que nos hicieron en marzo de 2020 las autoridades educativas a nivel nacional y en eso estamos. Por lo tanto, no hemos ido nosotros los que nos hemos querido ir a las casas porque sí, porque nos dio la gana. En eso hay que ser claros y respetuosos porque no se nos puede atacar y añadir todos los pendientes que hay a la responsabilidad del docente. También decirles, compañeros y compañeras, que en este paro que hicimos, donde hubo marchas, donde hubo protestas y que también se hizo a través de la virtualidad, aún así con ese paro tan contundente, aún con todos los gremios en las calles, con todos los gremios protestando, con todos los jóvenes que marcaron la pauta, el gobierno sigue atacando a la población colombiana. El proyecto de matrícula cero fue hundido. Solamente dos votos en la comisión sexta, dos votos a favor de Jorge Guevara y Griselda Lobo. De resto, todos votaron en contra. Entonces, aquí no se ve ninguna voluntad por parte del gobierno para escuchar lo planteado en el proceso de las protestas, en el proceso de erradicación de pliegos, de peticiones para negociar. Aquí las negociaciones están prácticamente rotas. El gobierno no dio la talla, fue un irrespeto por parte de él. Y ahora sacan un decreto relacionado con el seguro del SOAT y con eso acaban de darle o continúan dándole un golpe bajo a los ciudadanos del común. Una violencia de la fuerza pública total en este paro que prácticamente agotó la salud mental de las personas que creemos que podemos vivir en una Colombia mejor, en una Colombia con más garantías, en una Colombia sin violencia. El gobierno, pues, siempre le dio el lado a ese tipo de violencia, aunque en los medios dijera lo contrario. Siguen habiendo asesinatos de líderes sociales. En estos últimos días, en Neiva, una lideresa social relacionada con las víctimas en este conflicto tan violento que vive Colombia, fue hecho un atentado contra ella y estaba en cuidados intensivos. En este momento, pues, no sabría decirle si murió o no murió. Pero esto es muy lamentable lo que está sucediendo, además, en medio de una pandemia que a todos nos agobia. Todo esto para decirle que unos acuerdos planteados entorpecidos y por el gobierno que presentó poca voluntad o ha presentado poca voluntad para negociar y nos sigue atropellando, legislando desde su Congreso arrodillado, porque tiene a las mayorías, para golpear muy fuerte al pueblo colombiano. Esto es lo que tendríamos en el tapete para decirlo y aclararle a la comunidad que el gobierno es una cosa cuando está en televisión, pero por detrás nos golpea duramente y por eso son las protestas. Por eso el pueblo sale a protestar, sale a movilizarse y hace cualquier cosa para que se le respeten sus derechos. Decirles, compañeros, también que debemos avanzar en esa vacunación masiva tanto de padres de familia, de estudiantes como de maestros para poder llegar a una presencialidad mínimamente protegidos o con un 95% de protección que nos da la vacuna, pero que eso no significa que vamos a dejar de cuidarnos porque en promedio tenemos un 5% de posibilidades de contagiarnos y de esa manera pues entonces hay que cuidarse, hay que seguir usando el tapabocas, la distancia social y todo lo que permita protegernos en nuestra salud porque ya han sido muchos muertos puestos por esta pandemia, muchos compañeros que se han ido y pues los que estamos vivos queremos seguir aquí en este proceso educativo avanzando con nuestros estudiantes. bendiciones para todos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Buenos días Magisterio del Departamento del Cesar y de Colombia, bienvenidos nuevamente a su programa Aducesar somos todos. Pues bien, felicitar nuevamente al Magisterio de Colombia por su resistencia frente al paro que termina con más de 50 días. Podemos decir en el marco del paro que la situación no fue fácil con un gobierno que no escucha al pueblo colombiano y por supuesto al Magisterio. Sin embargo, nos encontramos en pie de lucha diciéndole a este gobierno que en atención a nuestro pliego se ha escuchado. Además, podemos decirle a la opinión pública y al padre de familia que a pesar de la pandemia a pesar del miedo que le tenemos a la muerte pudimos gracias al apoyo de los jóvenes de los campesinos del Magisterio y del pueblo colombiano derrotar parte de la política agresiva de este gobierno al pueblo colombiano. Y fue así como se pudo hundir la reforma tributaria el proyecto de ley 010. Este proyecto de ley 010 que es la reforma a la salud iba a empobrecer al pueblo colombiano. Por eso hoy en medio de la pandemia el Magisterio de Colombia grita un SOS al pueblo colombiano y al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación no es posible que en medio de esta crisis donde ha colapsado el sistema de salud y el Magisterio no es ajeno pretenda el gobierno en medio de la pandemia mandarnos a trabajar con la resolución 777 de junio de 2021. Creemos que minimizar los aspectos de bioseguridad para el Magisterio con la apertura económica es fatal para el sistema de salud. Es un sistema de salud que hoy está colapsado por lo grave que es la pandemia en el mundo y en Latinoamérica. Por eso el Magisterio del Departamento del Cesar y de Colombia exhorta a todos sus docentes a estar en pie de alerta porque continuamos con la lucha con la protesta pero también queremos decirle a la opinión pública es que nosotros si estamos dispuestos a volver a las aulas de clase a volver a la presencialidad pero de forma segura respetando claro está el derecho a la vida de todos nuestros alumnos y de la comunidad educativa por eso hoy más que nunca necesitamos el apoyo reiterado de la comunidad educativa pueden contar los padres de familia que estamos dispuestos para retornar a las clases a partir del 16 de julio si es la voluntad de Dios a pesar de las amenazas que hoy el gobierno quiere imponernos a la fuerza este es un gobierno que no dialoga este es un gobierno que legisla en contra del pueblo este es un congreso que no mira la situación del pueblo colombiano un abrazo Dios me lo guarde les habló su amigo y colega Dios fanol guerra buen día para todos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial hola como están espero que todos se encuentren muy bien en la comodidad de sus hogares mi nombre es Yandri Juliet Avenaño Brito soy médica y estoy aquí para hablarles un poco del coronavirus recordemos que este virus es un grupo de virus que causa enfermedades que van desde un resfriado común hasta neumonías muy graves es importante recordarles que esta cepa son poco conocidas por lo tanto su erradicación y su control no ha sido efectivo produce síntomas como fiebre malestar general tos seca dificultad respiratoria agotamiento físico en casos más graves neumonías síndrome de dificultad respiratoria y en casos lamentables la muerte existe un grupo de personas que son asintomáticos por lo tanto evitar el contacto entre persona a persona evitar sitios encerrados y poco aireados utilizar el uso continuo del tapabocas y sobre todo la vacunación son factores que hay que tener en cuenta para evitar la propagación de esta enfermedad el tratamiento es muy variado ya que depende de la gravedad del paciente por lo tanto estos tratamientos van desde lo ambulatorio hasta lo invasivo invasivo como por ejemplo la terapia ECMO que es una terapia que realiza oxigeración de la sangre a través de una membrana extracorpórea cabe destacar que esta terapia solo se realiza en pacientes en donde ha fallado la terapia ventilatoria convencional espero que haya sido de su agrado esta información que tengan ustedes un buen día Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar